Exigen tener un juez de paz no letrado a su medida. Los comuneros de Azapampa realizaron una marcha de sacrificio hasta la sede del Poder Judicial exigiendo la destitución de su autoridad judicial, a quien acusan de estar inmerso en serios delitos. De la fecha que ha asumido la responsabilidad, totalmente no nos apoya en todas las gestiones corruptas que han ocasionado las antiguas autoridades. Además acusan a la autoridad, a quien eligieron en Asamblea Popular, de haberse coludido con presuntos traficantes de tierras, quienes se habrían propuesto descuartizar y enajenar las escasas parcelas que aún poseen. Expusieron sus demandas ante los responsables de la Oficina de Justicia de Paz de este organismo, donde los responsables se comprometieron a evaluar sus pedidos. Los comuneros al parecer tendrían el propósito de moralizar al convulsionado pueblo de Azapampa, últimamente convertido en el escenario de enfrentamientos sangrientos por la disputa de terrenos.